Desde el pasado lunes 2 de julio y hasta el viernes 27 de este mes se desarrolla en el Polideportivo Municipal de Agüímez Casco la séptima edición del campus de fútbol sala 5 contra 5. El campus en el que participan 47 niños y niñas con ellas comprendidas entre los 4 y 12 años se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a una y media de la tarde donde pueden disfrutar y practicar una serie de actividades relacionadas con el deporte además de manualidades en repaso de apoyo escolar, excursiones, juegos como el ping pong y la quincana, animación, tecnificación en fútbol sala, visitas de jugadores y convivencia nocturna entre otras muchas. Esta actividad organizada por el club de fútbol sala Profiltea Agüímez con la colaboración de la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Villa forma parte de la aprobación verano 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!